No es un sueño, ni tampoco ciencia ficción. Hace cien años, Nikola Tesla hablaba de formas de energía alternativas, renovables, aplicables a toda una serie de vehículos, dirigibles, rayos X, inclusive armas. Pero sus ideas y sus patentes se volvieron inaccesibles y su carrera fue destruida por personas sin escrúpulos, criminales, a favor de los motores a combustión, en lugar de los eléctricos. Tesla muere a los 97 años, en la soledad de una escuálida habitación de hotel. Pero sus teorías fueron desarrolladas para fines militares ultra secretos. Muchos años más tarde, un señor anuncia en la televisión de haber construido un auto que funciona con agua. Stanley Mayer no es ni químico, ni ingeniero, ni siquiera es un genio, pero asegura que su auto funciona con agua corriente, de lluvia, de nieve o de mar. El funcionamiento es muy simple. El agua contiene hidrógeno, que se libera con electrólisis. Puede funcionar con cualquier motor a gasolina y sin contaminar. Y permite viajar de Los Ángeles a Nueva York con 22 galones de agua corriente. Inmediatamente, las empresas petrolíferas de medio mundo le ofrecen un millón de dólares al contado a cambio de la patente. Pero Mayer no acepta y declara, la industria automotriz americana podría fabricar automóviles a agua desde hoy si lo quisiera. Basta simplemente cambiar el sistema de inyección y agregar una celda electrolítica que se recarga automáticamente con el alternador. ¿Cómo es posible que un perfecto desconocido aparezca con el invento del siglo mientras tantos científicos quedan perplejos? Poco tiempo después, Mayer muere misteriosamente y del motor a agua no se habla más. Años después, las teorías de Tesla sobre la energía wireless son reproducidas en casa y subidas a la red. Gracias a internet, cualquiera puede mostrar sus propios experimentos. Desde los más simples, hasta los más complicados. Este motor girará por lo menos durante 300 años hasta que sus imanes pierdan su carga natural. Inclusive, podría generar energía limpia durante 3 siglos. Energía suficiente para un pequeño departamento y tal vez para recargar un auto eléctrico. Este es un dispositivo Mega, que genera corriente eléctrica sin la necesidad de baterías o alternadores. Este es el motor electromagnético Cyclone, que genera su propio campo magnético para moverse. En internet, se encuentran gratuitamente instrucciones de cómo emplear los imanes de autoparlantes para obtener energía limpia. Usando piezas que se pueden encontrar en un desguazo. Todos sabemos que los imanes se atraen o repelen según su polaridad. Aprovechando los movimientos provocados por este fenómeno, se puede construir un generador magnético hecho en casa. Este es un amplificador magnético. Utiliza corriente eléctrica para alimentar un electroimán. Y desarrolla un 200% más en salida para otros usos. Este es un amplificador de LUTEC. Tiene una eficiencia del 220%. Significa que multiplica 2,27 veces la energía que utiliza. Y este nuevo modelo tiene una eficiencia casi del 600%. Imagínense si la industria automotriz aplicara estas tecnologías para construir vehículos a motores magnéticos. Como el sumo, que en Japón ya se encuentra en comercio. Los trenes a levitación magnética podrían viajar a velocidades supersónicas. Transportándonos de Tokio a París en poco más de 9 horas. Gratis, si estuvieran alimentados por Free Energy. Inutilizando por completo el tráfico aéreo. Contaminante. En cambio, encontramos a la venta autos que consumen y contaminan. Usan técnicas de mercado para lavarnos el cerebro. Y obligarnos a comprar autos a combustibles derivados del petróleo. Quien sigue fabricando autos a combustión es un criminal. Todos los aparatos electrónicos están programados para que duren no más de 3 años. De modo de continuar a vender y contaminar. En lugar de lanzar al mercado autos como este. Propulsado por un motor eléctrico. Este auto eléctrico, por ejemplo, somete hasta una Ferrari de carrera. Y cuesta la mitad. De 0 a 100 en 4 segundos. Más de 320 kilómetros con una carga. ¿Por qué estos autos no los encontramos en una concesionaria? ¿Por qué en la televisión todavía se habla sobre la investigación de energías renovables? Ni siquiera tenemos la necesidad de utilizar el sol o el viento. ¿Y qué decir de las catástrofes ambientales provocadas por la contaminación? Si tuviéramos infraestructuras como el tren a levitación magnética. Si cada uno de nosotros tuviera un auto eléctrico y un generador magnético en casa. No tendríamos la necesidad de abatir los bosques. De contaminar. No tendríamos necesidad del petróleo. Hoy, el 95% de los trabajos manuales podrían ser realizados por máquinas eléctricas. Inclusive los trabajos más pesados. Robots capaces de manejar depósitos de carga, descarga y archivos. ¿Y nuestros políticos? ¿Qué hacen? Permanecen indiferentes. Ellos solo quieren que vos consumas para enriquecer a las multinacionales. Que a su vez, llenan de plata a nuestros políticos. Ningún político piensa en el ciudadano. El mundo está cambiando. Y el ser humano tiene la obligación de realizar un cambio fundamental para sobrevivir. La energía limpia nos permitiría de vivir en armonía con el planeta para siempre. Nunca más volveríamos a ser explotados. Por la usura y la especulación. Podríamos simplemente vivir nuestras vidas en tranquilidad. Y dejarles a nuestros hijos un futuro mejor. Limpio. Sin contaminación ni residuos. Estrabando. Desde tu ciudadano. Dependéramos la vida según los días. El ser humano me encargo General.